Bueno, nuestra siguiente entrevista es... Séntate. Soy Julián Marquina, estoy trabajando ahora de Community Manager de la empresa Barat. Además, soy director de Redbit, Recursos Bibliotecarios, y nada más. Bueno, eres el primer Community Manager que yo entrevisto. Muchísimas gracias. De la empresa Barat. Julián, te voy a hacer dos preguntas. La primera es si piensas que un bibliotecario, una persona con formación en biblioteconomía, puede ser un Community Manager para cualquier tipo de empresa. Hombre, yo pienso que sí puede ser con formación en biblioteconomía y documentación, sí nos podemos dedicar al mundo del Community Manager. Un bibliotecario sí puede ser el Community Manager porque la gestión de las relaciones con las personas, esas las llevamos implícitas en la sangre, como atención al usuario, pues todo esto es trasladarlo a las redes sociales y hacer esas conversaciones en las que se puede tener en la vida real y llevarlas al mundo virtual. Tú, que eres Community Manager de Barat, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿cuál es la vida, el día a día de un Community Manager? Vale, pues un Community Manager no solo significa estar en las redes sociales como Facebook o Twitter y estar ahí, es mucho más. Hay que ver también temas de blogs, hay que generar contenido, luego estos contenidos llevarlos a las redes sociales y lo más importante es generar una comunicación, una conversación con la gente, ¿no? Hacer ver que hay una persona detrás de una empresa, no que la empresa está ahí para venderte sus productos, sino que estás ahí para generar conversación y que se sientan apoyados por ti. Muy bien, dependo, gracias. Nada.